En el puerto de Gijón gritaban pescaderas, tan fuerte que caían niños de sus caderas. Al salir de los cuerpos no lloraban jamás, levantaban barbilla y se echaban al mar. En el puerto de Gijón no entraba la madera, chigreros y macarras tenían sus propias reglas escritas. A navaja en ventanas y puertas, te quiero tanto Loli que me hierven las venas. En el puerto de Gijón hacían lo que querían, la rula estaba llena de caballo y lubina. No me convenceréis, yo lo vi de pequeño, eso era libertazo de ahora aburrimiento. En el puerto de Gijón se caerían las paredes, saludaban riendo putas en los burdeles. Preguntad a Rambal si lo veis en el cielo, mejor que empuñaladas que un minuto con miedo. En el puerto de Gijón todo ha cambiado mucho, solo importa el dinero, donde quedó el orgullo. Era lo que querían, malditos europeos, volvernos puritanos, blandos, gordos y muermos. En el puerto de Gijón ahora andan los turistas, haciéndole mil fotos al árbol de la sidra. Esto era el progreso, esto era nuestra vida. Que se muera el tibismo y viva cima de Villa.